El Fondo Nacional del Ahorro hará presencia en el Cuarto Festival de Independencia Orgullo Colombiano en Estados Unidos. Los esperamos en el Parque Eisenhower de Long Island. El Fondo Nacional del Ahorro participa en este festival, el número uno de los eventos que celebra la independencia de Colombia en el exterior y te ofrece la oportunidad de adquirir vivienda en Colombia. Ahora todos los colombianos, sin importar su estatus migratorio, residentes en Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Bélgica, Noruega y Australia podrán acceder a los beneficios que ofrece el programa Colombianos en el Exterior del FNA. No pierdas esta oportunidad. Te esperamos el domingo 12 de julio desde las 2 de la tarde en el Parque Eisenhower de Long Island para celebrar juntos nuestra independencia. Fondo Nacional del Ahorro. Hacemos que pase. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Todos somos Colombia. Acompáñanos al cuarto festival Independencia Argullo Colombiano en el emblemático Parque Eisenhower en Long Island el domingo 12 de julio a partir de las 2 de la tarde, entrada gratis. El festival de la familia donde celebraremos lo mejor de nuestra gastronomía, cultura y en la música. Brucos y sus tensos, los Latin Brothers y muchos artistas más. Contaremos con la presencia de la señorita Colombia 2015, Ariadna Gutiérrez. Asista y gane gratis fabulosos premios y entérese de un plan para los colombianos en el exterior. Este 12 de julio en Long Island, todos somos Colombia.